Yo felicito y valoro que el presidente haya venido a darle un respaldo a esta actividad. Esto demuestra que el presidente y el gobierno apoyan al deporte. Yo quiero felicitar al ministro de Deporte, Francisco Camacho, y decirle que todas las encuentras, todos los proyectos que benefician al deporte son apoyados por el territorio de Deporte. Yo me siento altamente satisfecho con la participación y con la calidad del invitado de los diferentes países. Gilberto, aquí tenemos una gran oportunidad.